¿Y qué es lo que? ¿Qué es lo que ella piensa hacer con los cuartos? Tengo un flow pesado a los flow y my weather Tengo un flow pesado a los flow y my weather Le doy cuando me da la gana, cabece a Big Mama Todo lo que me estoy buscando lo meto en una patana Baje con el flow pesado porque deje de ser rana Deseando que me muera a ustedes les salieron ganas Flow pesado a los flow y my weather Tengo flow pesado a los flow y my weather Tengo un flow pesao en los flow y Mayweather, flow y Mayweather, flow y Mayweather. Tengo un flow pesao en los flow y Mayweather, tengo un flow pesao en los flow y Mayweather, tengo un flow pesao en los flow y Mayweather, flow y Mayweather, flow y Mayweather. Y como yo la pongo, ustedes ninguno la ponen, yo no sé qué tú vas a hacer cuando esta bomba la detonen. Ando con dos rubias pa' que la verde me enrole, estoy picando en todas las flores, bro, hasta que se acabe el pole. Muchos me copian el flow, hasta como visto, el que venga con palomería, aquí lo debo en visto. El transformador quemando con un verso misto, a mí no me llames si los cheques no están listos, traficando música, seguimos haciendo miles, salimos de abajo, ahora no hicimos mercantiles. Nadie se puede con nosotros, soltando misiles, de ligue pa' los hombres, ustedes llenan infantiles. Los domingos por la tarde salimos en los crocs, capturando lo que hacemos con una GoPro. A que tú no sabes lo que el libro se compró, una culina en el ojo con su nombre en el capó. Después el flow más psicópata, que en el armario vía el movimiento, se lo estoy clavando y lo tengo al party. Hay rumores que me buscan por ahí, yo no quiero nada de tu mujer, nada más se los quiero partir. Vale ahí, que tú no tienes brillo pa' nosotros, desde que me pegué se me cambia el rostro. Lo de ustedes están contando con lo de nosotros, soy loco con la chama porque me entregan de una vez en 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 Mírame la cubana que me compré, tú no sabes lo mucho que trabajé, lo mucho que sudé de zona yo tengo sed, y tú tienes sed de verme muerto y no hay agua pa' beber. Karen ya, tengo los cuartos que me buscaron... Karen ya, tengo los cuartos que me buscaron... Es que aquí no estamos en parigüayos que quieran brillar con uno Que salen pa' la calle recotao' de los de uno Y yo me quite de los cuares porque son inoportunos Nada más quieren hacer paquetes pero sin ninguno Es que yo ando con un flow pesao' ratrillao' y desaltao' Y a los panchos como ustedes lo cogen pa' hacer mandao' Y en este coro no queremos parigüayos encaretao' Los que vienen con sus caretas que ruede por otro lado Es carretilla pa' andar con los cuartos que me buscao' Nos cogemos fiao' estamos pegao' y estamos bien burlao' Tú está claro que en mi coro todo el mundo está segura' Y ustedes están seguros todos que no van pa' ningún lado Tengo un flow pesao', un cuero pesao' y basao' Dando para en todos los laos y ustedes haciendo mandao' Mi bolcillo ya están rebosao' y los tuyos Hale un feo y un cerquillo que hace rato están pelao' Te dejamos el culo si ando recho, de los cueros lindos me aprovecho Me freno en un Uber, le doy yo, le da secreto y el fecho Y si no se la traga que aprieta el pecho Que yo no ando en eso, tiene que entregar a cero aguaje Estoy más bueno que el diablo desde que llegó el artista Tú eras de lo mío y te llevabas sin pasaje Pero ruedas que tú tienes una careta con toys trajes Yo demostré que cuando se quiere se fue Tengo un flow pesao' a los flow' en Mike Wether Yo tengo más cotorra' que todos ustedes La calle que cogiste mis panas fue por las redes Ese poco que yo tengo loco no lo tiene nadie Porfano de madre y me creía sin padre Estoy loco con un perro de esto me ladre Pa' darle con las perras porque él sigue su madre Carretilla, anda con los cuartos que me he busca' Carretilla, anda con los cuartos que me he busca' Carretilla, anda con los cuartos que me he busca' Carretilla, anda con los cuartos que me he busca' Tengo un flow pesao' a los flow' en Mike Wether Tengo un flow pesao' a los flow' en Mike Wether Tengo un flow pesao' a los flow' en Mike Wether Tengo un flow pesao' a los flow' en Mike Wether Tengo un flow pesao' a los flow' en Mike Wether Tengo un flow pesao' a los flow' en Mike Wether Tengo un flow pesao' a los flow' en Mike Wether Tengo un flow pesao' a los flow' en Mike Wether El de la ETA, ETA, la libreta, ETA, un psicólogo, el libro, el pecho, el troqueado, Lolo J, acá Toretto, yeah, puro con los puros records, o sea music, 37 music, punto music production, la verdadera compañía, pibia para taje, yeah, a los fucking music, yeah, dímelo Zavala, ja, este es el remix, el jefe record, lamerma.com, DJ Lobo que enloquece, 0201 music. ¡Gracias!